Lo que les voy a contar en este momento es la actualización hasta el día de ayer por parte de los médicos. La buena noticia es que la parca ha pasado de estar en una terapia intensiva que duró desde el día domingo de hace dos semanas hasta el día de ayer a una terapia intermedia. Ya con la descomprensión de la médula, ya con una segunda operación en donde se le pusieron tornillos en la columna vertebral y hoy en día ya teniendo realmente una movilidad en piernas y parcialmente en manos, pero la buena noticia es que ya está realmente saliendo adelante. A partir del día de ayer entró en Trap Intermedia y hoy en día realmente lo que queremos es pedir el apoyo tanto de los aficionados como de la industria de la lucha libre para mandar todas estas buenas vibras a quien ha sido el estandarte de la AAA durante los últimos 25 años. Y hemos hecho un hashtag que se llama Fuerza Parca y en donde hemos invitado tanto a los luchadores como a los aficionados como a diferentes ligas deportivas para que se vayan sumando y que vayamos realmente mandándole todos estos buenos deseos de recuperación a quien ha sido no solamente el emblema de la AAA, sino ha sido un emblema de la lucha libre mexicana como es la parca. Gracias, Dorian. Bueno, pues ahí está la actualización.